¿Qué tal mis amigos tibianos? Mi nombre es Mirius y sean bienvenidos a una nueva edición de Notitibia para el canal. El día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que ustedes tienen que saber con respecto a este tercer teaser para el Summer Update del año 2024. Adicionalmente tengo imágenes exclusivas que no se pueden perder, así que sin más preámbulos vayamos directamente a la noticia. Como podemos ver el día de hoy 28 de mayo del año 2024, bajo el título de Herbal Madness, Zipsoft nos ha colocado en la página oficial de Tibia lo que sería el tercer teaser para este Summer Update. Pues y es que si leemos el texto nosotros nos encontraremos con un par de hints que nos pueden decir exactamente dónde va a estar localizado esta parte del Summer Update y además de qué va a tratar. Y es que hay dos científicos que forman parte de la Academia de Edron, llamado Bernardo y también su compañero Gunther, los cuales advierten a la sociedad científica de Edron con respecto a una criatura extremadamente grande, una criatura titánica que se encuentra movilizándose en el lado este del suelo oceánico. Por lo cual sabemos entonces que esto va a tomar lugar en la parte oceánica, debajo del mar. Y entonces también podremos esperar cosas como por ejemplo, las criaturas que nos han mostrado y las locaciones que nos han mostrado, las cuales claramente toman lugar en el océano. Pero tomando en cuenta esta información que les comenté anteriormente, podríamos imaginar que esto va a estar localizado en algún lugar en el lado este del océano, por donde se encuentra Marapur, Ingol, Roshamul, Furious Crater, lo que vendría siendo Kilmarech e incluso Raskakun. Sin embargo, también tenemos más información al respecto, que nos podría decir incluso exactamente en qué parte del mapa va a estar localizado. Porque posteriormente nos comentan un poco con respecto a las dimensiones tan titánicas de esta criatura y que esto solamente puede ser obra del Dr. Marrow. Cosa que posteriormente es confirmada directamente en lo que vendría siendo el foro de Zipsoft. Lo que nos comenta Liamas, el Community Manager, nos dice que efectivamente tiene que ver con el Dr. Marrow. Sin embargo, hay un par más de screenshots que me gustaría mostrarles. Este en específico que habla de una criatura llamada el Quara Looter, que vendría siendo una versión bastante mejorada del Quara Mantasin. Aquí lo podemos ver. También tenemos pues lo que sería el Outfit nuevo, la parte de atrás. Tenemos también, por supuesto, el Root Walker Outfit, que vendría siendo el nuevo Outfit que nosotros podremos esperar obtener a través de esta quest. Esta sería la versión base del Outfit. Este sería el primer Addon. Este sería el segundo Addon. Y finalmente aquí tendríamos el Outfit con los dos Addons puestos. También me gustaría destacar que en esta parte pareciese ser que quizás hay una criatura que viene a partir de una planta que se puede mostrar en esta zona que posiblemente forme parte de una criatura nueva o de un objeto nuevo. Esto basándome también en el hecho de que se describe a las criaturas nuevas que van a formar parte de las amenazas en esta quest como una especie de vida a partir de una planta. Luego, si nos vamos directamente a la sección del foro, podemos ver las otras cosas que nos dice Liamas. Esta quest que va a estar en este lugar se va a llamar The Rise of Potsila. Es una nueva quest que sigue lo que vendría siendo Craddle of Monsters. Continúa con la línea de quest de Craddle of Monsters y una vez más nosotros tendremos que frustrar los planes del Dr. Marrow y sus planes mecalomaníacos en una aventura en el océano, confirmando nuevamente que esto vendría formando parte de una aventura en el suelo oceánico. Exploraremos nuevas criaturas, nuevas zonas de caza. También podremos descubrir los Quaras que están tratando de salvar a la superficie, que vendrían siendo algunos Quaras que buscan ser nuestros aliados. La dificultad de esta área va a estar en algún lugar entre Ingol y Secret Library y lo que vendrían siendo nuevas armas, nuevos outfits, nos estarán esperando como reward, porque también tenemos nuevas armas. Estas nuevas armas vendrían siendo un arma de dos manos, de espada, hacha y club, mientras que tenemos un arma de una mano, de espada, club y hacha. En este caso pues nosotros no podemos saber específicamente si de repente esto en vez de ser un club, pudiese ser un rod o de repente una wand, pero podemos especular que vendrían siendo esto armas nuevas para Knight, pero nuevamente esto es solamente especulación. Seguimos con lo que vendría siendo el foro y sabemos que para empezar la quest se necesita hacer al menos nivel 300, por lo cual esta vendría siendo el requisito principal para poder empezar The Rise of Podzilla. Sin embargo, todavía no nos han comentado si se necesita o no hacer la quest de Cradol of Monsters para poder realizar esta quest. Sin embargo, en caso de que no la hayan hecho, les recomendaría hacerla dado que tengo una guía sumamente fácil paso a paso de cómo realizarla en mi canal. Pueden encontrar los links en el comentario fijado. También les quiero mostrar lo que vendrían siendo pues las imágenes exclusivas que les tengo. Vendría siendo esta parte que parece ser una especie de entrada a esta zona. Me recuerda mucho a lo que vendría siendo el agua de Marapur. Sin embargo, también pudiese ser algo localizado en la zona de Ingol. Es donde yo sospecho que vendrías tomando lugar, este sitio tomaría lugar en esta parte de acá. Sospecho que sería este el lugar en el que tomaría esta quest, donde estaría localizada directamente. También tenemos lo que vendría siendo las criaturas, que son a partir de... son creadas a partir de plantas. Vendrían siendo estas las criaturas que les comento. Y finalmente, algo que a mí me deja bastante intrigado, que probablemente sea esta la criatura a la que se referían Bernardo y Gunther. Quizás estamos viendo aquí el boss final de este teaser. O quizás estamos viendo solamente una parte de la quest. Pero pareciese ser como si esta planta que se encuentra aquí tan gigante, tuviese raíces que alcanzasen a todo el suelo oceánico. Y quizás será eso que Bernardo y Gunther lograron medir para decir que una criatura tan titánica estaba moviéndose en el suelo oceánico. Sin embargo, y sin mucho más que comentarles, espero que este teaser les haya sido de su agrado, y espero que les está agradando todas las cosas que están relacionadas con este Summer Update del año 2024. Voy a hacer todo lo posible por streamear todo lo que pueda al respecto, y también por supuesto ser las guías que correspondan a este Summer Update. Nos olviden también que el día de hoy han salido balanceos. Tienen toda la información con respecto a los seis balanceos que se hicieron durante estas últimas semanas en mi cuenta de Instagram en lo que serían las historias fijadas. También tengo un total de dos videos al respecto cuando fue el inicio y ya mitad de lo que serían los balanceos hablando los mismos. Así que si no quieren perderse tampoco la parte de los balanceos, vayan directamente a mis historias de Instagram donde ustedes conseguirán toda la información veraz y precisa con respecto a esto. Así que sin más que decirles chicos, nos estaremos viendo en una siguiente edición de NotiTibia y hasta la próxima. Bye bye.